Este 1 de octubre, en las 24 delegaciones provinciales y en la Junta Electoral Especial del Exterior, se realizará un simulacro sobre la selección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Hasta el 11 de octubre, el Consejo Nacional Electoral realizará el levantamiento y elaboración de las bases de datos con los listados de instituciones públicas, empresas privadas, instituciones educativas de nivel medio y superior para la selección de los posibles miembros de las juntas receptoras del voto, quienes de manera cívica y patriótica serán los encargados de recibir el sufragio y efectuar los escrutinios del próximo 5 de febrero de 2023. De acuerdo al calendario electoral, se tiene previsto consolidar y validar esta información del 12 al 18 de octubre y, finalmente, el 19 del mismo mes, de manera aleatoria, se seleccionarán a los miembros de las juntas receptoras del voto. Consejo Nacional Electoral, elecciones seccionales y del CPCCS 2023. La democracia está en ti.